En compañía del Consejo Consultivo de Movilidad y Transporte, el director del Área Metropolitana de Valladupar, Andrés Arturo Fernández Herchearo, emprendió una jornada pedagógica de seguimiento y control al transporte colectivo metropolitano, que consistió en verificar en campo las distintas fallas que presta este servicio, aparte de visitas a las estaciones de Cotransdipaz en La Paz y en San Diego, Cotransesar en Manaure y a la Terminal de Transporte de Codazzi, municipios que con Valladupar como núcleo conforman la unidad territorial. Vamos a realizar esta jornada que nos permitirá de manera vivencial, de manera digamos en campo, verificar cómo es la prestación del servicio público de transporte colectivo metropolitano y en compañía de las empresas habilitadas, de sus propietarios, vamos a desarrollar, digamos, a compartir con los mismos transportadores, con los pasajeros, para verificar a viva voz de ellos y de todo cómo está siendo esa prestación del servicio. A raíz de su competencia como autoridad del servicio del transporte colectivo metropolitano, el director de Área Metropolitana expresó que en la jornada ejercieron una serie de actividades como revisión de las tarifas, vigencia de las tarjetas de operación, estado de los vehículos, exceso de velocidad, cubrimiento del tiempo y la frecuencia, cupos de los pasajeros que en el momento por el tema de la pandemia es de 70%, en un futuro cercano pasaremos de la pedagogía a sancionar a los infractores de las normas relacionadas. La primera estación del recorrido matinal fue en el kilómetro 1 en la vía Valladupar-La Paz, donde el grupo con el aporte de la Policía Nacional, desarrolló una campaña educativa de seguridad vial con mensajes a través de volantes, use transporte legal, no ponga su vida y familiares en riesgo, no exceda los límites de velocidad, te esperamos, ve y vuelve a casa, 7 consejos para el uso correcto del cinturón de seguridad, 10 recomendaciones al conducir tu vehículo. El director del Área Metropolitana Andrés Arturo Fernández recomendó mejorar las instalaciones en las estaciones de La Paz y Manaure, mientras que en San Diego, donde cuentan con una buena infraestructura, está subutilizada. Hay que sacarle provecho. En la iniciativa participaron el director del Área Metropolitana, los secretarios de Tránsito Municipal de Valladupar, Codasi y La Paz, los secretarios de Gobierno de San Diego y Manaure, el director del Instituto de Tránsito Departamental, el director territorial Cesar del Ministerio del Transporte, los delegados del CIVA y de Invías Territorial Cesar, la Policía Nacional, Tránsito y Transporte. Hemos vivido en estos dos años, al lado de los transportadores, las necesidades, las dificultades que han presentado y hemos decidido hoy acompañar esta jornada para, como lo menciona el director del Área Metropolitana, poder vivir en campo su situación del día a día.